La temporada musical de primavera del Festival de Órgano Terra Santa tuvo lugar del 12 de abril al 1 de mayo, con 19 conciertos en Líbano y Siria. Organizado por la custodia de Tierra Santa, el festival adopta diferentes nombres, según los lugares y los socios. En Líbano, los conciertos se organizan junto con la Universidad de Notre Dame y la Orquesta Filarmónica Libanesa, dando lugar a la Semana del Órgano Libanés, con la colaboración del Instituto Cultural Itariano de Beirut y el apoyo de las embajadas de Alemania y España. Como parte del festival se inauguró el órgano de la Catedral Latina en Beirut. La Semana del Órgano Libanés es el único festival que recorre el país en toda su extensión, de norte a sur, desde Trípoli a Tiro, pasando por el Líbano, Beirut y hasta el Valle de la Beca. En Siria, el festival se conoce como Organ and Music Festival Siria y está organizado en colaboración con la Ópera de Damasco y el Instituto Superior de Música. El maestro Misak Bakbudarian dirigió la Orquesta Sinfónica Nacional Siria en la Ópera y el Coro y la Orquesta del Instituto Superior de Música en la Iglesia de San Antonio en Damasco. Otros conciertos tuvieron lugar en las iglesias de la Custodia de Tierra Santa en Damasco, Alepo y Latakia. El español Aarón Rivas fue el solista de los conciertos de la Orquesta en Líbano y Siria. Además de músicos y artistas libaneses y sirios, fueron invitados músicos internacionales de Italia, España, Austria y Alemania. El programa exploró el repertorio de órgano de diversas formas, con conciertos para órgano y orquesta, música de cámara, recitales solistas e improvisaciones de cine mudo. Las actuaciones cross art fueron muy innovadoras, con improvisaciones al órgano del italiano Mario Mariani y pintura en vivo de Rudy Rame en el Líbano y junto con bailarines y persucursionistas sirios en la Ópera de Damasco. En Oriente Medio y en Levante, el Festival de Órgano Terra Santa es a menuda la única oportunidad de escuchar los mejores instrumentos musicales con músicos de prestigio internacional, contribuyendo así a la cultura de los países en los que se celebra. Música Música